Hola amigos, hoy día vamos a aprender a tocar la introducción de la canción Skirtichs de los Red Hot Chili Peppers Esta canción, bueno la introducción es un punteo que está en la nota Fa Para hacer esa nota vamos a agarrar este dedito, la quinta cuerda pisamos en el octavo traste Esta canción, en este punteo nos vamos a centrar entre el octavo y el décimo traste acá nos vamos a enfocar más bien entonces tocamos este dedito, la quinta cuerda y tocamos el octavo traste debe sonar así ahora agarramos el dedito meñique y ponemos en la segunda cuerda, pisamos el décimo traste ahí está, ahí está, estoy pisando este dedito, que no los confundes todos los deditos así debe sonar, entonces el sonido es así ahí está, este toca y este responde toma que te doy, toma que te doy vamos a hacerlo en cámara lenta para que ustedes lo vean mejor ahí está, así debe sonar, así debe sonar, no se distraen el segundo sonido ya vamos a pasar este dedito nos vamos a ir a la sexta cuerda en el mismo traste, en el octavo traste acá y ahora vamos a elegir este dedito lo vamos a poner en el tercera cuerda, en el noveno traste y lo vamos a tocar junto ambos sonidos juntos debe sonar este traslado es simplemente de este dedito vamos a trasladar dos trastes y este dedito este, este, este vamos a trasladarlo un traste entonces debe sonar juntos esta vez si lo tocamos juntos y cuando llegamos a esta altura, al décimo traste ya hacemos la misma jugada y ahí regresamos entonces activamos ahí ¿entienden? para regresar a la nota del principio hago acá un bajo estoy pisando la sexta y quinta cuerda primero toco la sexta y debe sonar así eso es para regresar al principio porque este punteo se repite dos veces entonces va a sonar así de nuevo lo mismo y ahora ya no piso acá sino para acabar es piso la segunda cuerda en el octavo traste o sea, si quieren que suene mejor este sonido lo acompañan con este de acá más bonito, ¿sí o no? entonces se enoería así y hacemos la misma repetición de este traslado el traslado, no se olviden el traslado, es muy importante y cierra así la canción este dedito en la segunda cuerda y este dedito en la tercera cuerda en el octavo traste y en el décimo traste mira ahí muere la canción entonces junto debe sonar así voy a poner mi mano más de acá ahí estamos ahí estamos vamos a hacer algo 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 vamos a hacerlo para que suene un poco mejor en cámara lenta y ahí empieza a tocar espero que les hayan aprendido un poquito hasta luego mis queridos hermanos